La empresa Desarrollos Madereros, asentada en la ciudad de Hernandarias, departamento de Alto Paraná, exporta diversas variedades de orquídeas a la Argentina desde el año 2010. Estamos produciendo plantas in vitro en laboratorio y tuvimos una linda experiencia ya de enviar 6.000 plantas a la Argentina. Bueno, es un poco, lleva su tiempo por los trámites que uno realiza para que uno pueda enviar esas plantas por los requerimientos del país vecino. Una vez cumplidos esos requerimientos están listas para ser enviadas allá. ¿Qué tipo de plantas damos? Allá enviamos dendrobium, enviamos falenopsis, catleyas, lelias, esos fueron los géneros que enviamos. La ingeniera agrónoma destacó la necesidad de fomentar la floricultura como una forma de generar ingresos extras en el hogar. Hoy en día necesitas que en la casa trabajemos dos personas para mantener a la familia. Quedando solamente en la casa, sin ofender a las amas de casa, es un buen rubro de salida pudiendo esto criar en sus propias casas, ¿verdad? Yo creo que sí, debería de apostar a nivel nacional, en los colegios, en las universidades de enseñar y muchos países poniendo, haciendo ejemplos. Como Taiwán, tenemos un ejemplo de ellos de que apostaron a esto y es una potencia en producción de flores. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color. Gracias por ver el video.